Vean nada más, pues me calle como está. Aquí volaron láminas, allá había lámina y volaron, es así. Bueno gente, pues aquí me van a dejar más guapo que cuando nacía la avencha. Así que ahorita van a ver unas tomitas épicas ahí cortándonos el pelo para que no se aburran. Y ya de aquí nos vamos a seguir dando la vuelta. Se ataca la verga, está poderosa. Hasta aquí llegó. Gente, valimos ahí. Guache, guache la baica del EFRA como quedó. Y la mía. Guache en esto, esto es lo que hizo Nora. Ahora estamos aquí. Hola, oye, ruta. Muevo panga, muevo panga. Si este video llega a 10.000 likes, le vamos a pintar el cabello, el color que más publiquen ahí en la caja de comentarios. No, vete a la verga. No, vete a la verga. No, vete a la verga. Hola, muy buenas a todos. Aquí en Nuevo Pastrana. Hoy chicos, pues, si han visto las noticias, pues, estábamos en temporada, pues, de huracán. Pues, como saben, pues, nos pegó el huracán Nora. Ahora, aunque ya pasó, pero aún están, pues, el clima está así como que toda la noche lluvió. Y, pues, hay un cochinero. Ahorita van a ver mi calle. Aquí tiene la voz del terror, porque aquí anda el compadre. Anda batiendo lodo y me imitó. Y, pues, dijimos, vamos. Yo tenía que irme a cortar el pelo, así que acompáñenme, porque no vamos a ir a cortar el pelo. Pero vamos a ir en las baiconas. Hoy, mi gente, pues, aquí era, compadre. Ando estrenando este chaleco impermeable. Le dije, uh, estoy esperando que llueva, va a salir de esto. Y estaba lloviendo, pues, está jugando con la partida. El Warzone ahí con el compadre, un saludo, Carbo, y con un primo. Y dije, eh, está lloviendo, voy a salir en la baica a grabar con el impermeable para calarlo acá a machine. Pues, mira, le cae agua y nada, pues. Entonces, estaba probando. Le dije, me voy a poner el chalequito, porque tengo que pasar el teléfono, cámara y acción. Entonces, nos vamos a ir a darle. Y les voy a enseñar los desastres que ocasionó, pues, los fuertes vientos que hubo. De este, pues, vaya huracán. Aunque se convirtió en tormenta tropical. Pero les voy a enseñar, uh, güey. Unos árboles que tenían fácil, fácil, 100 años. Yo creo que sí iban a haber tenido esos árboles. Fácil. O sea, son unos eucaliptos gigantes. Uno de ellos, pues, lamentablemente, se dio suelo. Van a ver uno ellos como el tamaño de mi casa. Vamos a ir a la alberca ahorita. Así que ahorita vamos a ir a nadar allá en las albercas. Así que acompáñennos. Pero primero vamos a dar la vuelta por aquí, por el pueblo. Y irnos a cortar el pelo. Pero miren nomás, pa' que vean. Esto es un de este de, ¿de cuánto litro es esta madre? 200. 200 litros. Esta madre se llenó, gente, con la lluvia. O sea, nomás de ahí que cayó 200 litros aquí nomás. Pa' que guache. Bueno, vamos a agarrar la baicona. Y vamos dándole. Que la traigo bien lavadita, pero ni pedo. Aquí andamos, pa'. Pues, chavalones. Vean nada más, pues, mi calle, cómo está. Llena de lodo. Pero esta llanta trae un buen callo. No se rebalan tan peladamente. Así que, es una prueba de lodo, supuestamente. Eh, güey, si se agarran, güey, la llantita. No, pues, sí que machín agarró. Se agarra machín la llantita. Ah, güey. Todavía está como llovinando, pero leve. Está llovinando un poquillo. Entonces, vamos a dar la vuelta, gente. Acompáñennos aquí. Vamos a andar charqueando. El compañero, si no está, anda a bajar al viejón. Pero, pues, vamos a explorar por aquí. Ahí anda, Lefra, por los charcos. Yo hoy no la voy a meter más chino a los charcos. Que nomás, simplemente, vamos a cumplir la misión de bloguearles. Mira, para empezar, aquí volaron láminas. Allí había lámina. Y volaron. Esa sí me tocó verla. Y ahorita, ahorita les voy a enseñar una que otra cosita. Más que voló. Así que, acompáñennos, chavalones. Pero primero, vámonos a cortarnos el pelo con el Copacarpi. Porque estaba grabando y me habló de que, hey, ya te puedes venir a cortar el pelo. Y yo, pues, da, Simona, ahí voy. Pues, ahí vamos en camino. Un lodazán, pero todo bien. El impermeable, siendo su función. Algo chido. Bueno, acompáñennos, viejones. Que ahí viene una chavalada batiendo lodo también. Se siente chilo, güey, con el impermeable, güey. Todo el lodo, raza. ¡No! Me viene rimpiando todo, güey. Ya me bañaste todo, güey. ¡Ah, güey! ¡Baleo, verga! ¡Ah, pendejo! Me está echando lodo, güey. Me bañó todo el EFRA, güey, guache. Se pone frente de mí el mamón y me echa todo el lodo. Pero todo bien. Hey, tenemos que ir acortando el pelo y está por allá. Así que, vamos, gente. Estoy agarrando el cura y ya apenas va empezando el desmadre. Mira, me tira el lodo, güey. ¡Vámonos, güey! ¡Ya! ¡Esprint, esprint! ¡Traiga de la tierra! ¡Traiga ese lodo! hola virgo se derrapo aquí está la peluquería del carpi aquí llegamos con el carpi es bueno baño un carro que va a decir que le pasamos o que? como esta el pedo aqui? donde dejo la bici? bueno gente pues aqui me van a dejar mas guapos que cuando nací a la vencha asi que ahorita van a ver unas tomitas épicas cortando el pelo para que no se aburran y ya de aqui nos vamos a seguir dando la vuelta asi que vamos a darle carpi saque las tijeronas y la maquinita y la navajona porque miren esa greña raza hasta la puedo donar esta greña tambien tu bilicera jaja eso es todo bueno ven carnes aca grabalo la verdad es que no se aburran y ya de aquí People tell me I won't get it They don't know me cause I'm cold winning Always in the ninth, I close in it Always in my mind, don't know quitting I'ma be the one that blows up in it You gon' be the one that shows up missing I'ma be the one that knows my mission You gon' be the one with no ambition I'ma make you take it, take it, take it all back You ain't never gonna get me, man, I'm too fast Call me the juice, that 40-odd cash Always look for it, no, never look back I just speak the truth, better listen to my facts Give me up in the booth and I put them on a blast When I speak the truth, they all listen to the facts Got nothing to lose, so I put them in the bed That's what I do, hard work always lasts And the pain's not an act, no, it hurts real bad But you have to attack what you want to attract Or you're gonna look back and regret what you lack Everybody knows that's a fact I just want my words to impact I just want my words to all last I'm not sorry if I put you on blast They know just what they see on the outside They don't know just what I'm like on the inside If you knew what I could do, you'd watch your backside If you knew what I could do, you'd stay in at night I'm the type of dude you don't wanna fuck with I'm the type of dude enough is enough, bitch I'm the type of dude who never gets complacent I'm the type of dude who knows he's gonna make it Yeah! Let's go! bueno gente pues ya me quedo el cortecito como el carpi la neta mi respeto para el viejón es muy clavado los detalles gente si vieron ahí las tomas pelito por pelito te peina así que viejón ahí van a estar sus redes para que se ve guachen los cortecitos aquí anda compa carpi a la orden y nosotros nos vamos a seguir haciendo desmadres y batiendo olivo que lástima no me quiero poner el casco porque guache nomás el pinche nomás que voy guapo la patrona gusta va a quedar elegante pues bueno carpi hay unos vídeos pa muchísimas gracias ya estamos estrenados ya nos dieron el zape ahorita me estaba diciendo el carpi algo a ver dile aquí a la gente que es lo que estaba diciendo si este vídeo llega a 10.000 likes le vamos a pintar el cabello el color que más publiquen ahí en la caja de comentarios de ese color se lo vamos a pintar si llegamos a si llegamos a los 10.000 likes en ese momento se sintió el verdadero terror en ese momento el lomo sintió el verdadero terror gente no hay pedo no hay pedo jalo si llega 10.000 likes y voten por el color que quieran aunque sea rosa morado lo que sea compa carpi me lo va a pintar y pues todo sea por agarrar cura pues ya saben gente 10.000 likes en este vídeo y me van a pintar el pelo del color que ustedes eligan no va a llegar de todo modo pero cuánto tiempo y cuánto tiempo en un mes no en un mes no 20 días en 20 días chavales tienen 20 días para que este vídeo llegue a 10.000 likes y no van a pintar el pelo chavales del color que usted elija así que vamos a seguir agarrando cura ya nos vamos compa carpi ahí nos vemos viejón se la rifó con el corte la neta me quedó bien elegante y pues vamos a darle viejón a nosotros bueno gente pues ya salimos de la barbe shop acá de pues de este camarada mira aquí está mira ahí por si la quieren seguir en su red la neta mi gente de charrios otro pedo aquí pues bueno vamos dándole porque todavía tenemos luz y se está nublando machín esperemos y llueva va compadre fra vamos a abatirlo y enseñarle pues los desastres que dejó este huracán así que vámonos a darle ahora sí pues bueno gente aquí vamos y pues como ven pues sí hay algunas calles inundadas pero pues como aquí vivimos entre la tierra pues como no está todo pavimentado pues la tierra consume el agua pero vean nomás los charcones que hay ahí ahorita vamos a pasar por el charco así va compadre fra ahorita vamos a andar tranquilo nomás vamos a ir a enseñar unas cosas y ahorita le vamos por ahí bueno gente aquí vamos rumbo a los eucaliptos para que vean pues lo que hizo también hizo un des hizo un desmadre por acá en los postes y se nos fue la luz y hubo un show ahorita van a ver que postes les digo ya lo levantaron pero ahí todavía está ladeado ahorita lo vamos a enseñar este poste se vea ladeado y aquí se vea caído un árbol y todos los cables pues los tumbó ahí cambiaron el poste ya pero ese árbol fue que ocasionó todo eso pero ya les voy a enseñar uno que se cayó bien enorme si ya se ve nomás quiere ir a grabar allá vamos por aquí ahorita patinamos gente por aquí pero si va a ser tu madre se atascan la verdad esta poderosa hasta aquí llegó está bien pesada la barca así la voy a dejar gente la barca del efra y la mía está muy chicloso el lodo pero yo quería entrar nomás para grabar esto de acá si, guachen gente lo que hizo Nora ven este arbolón que está aquí pues fíjense nomás de donde lo sacó vean vean nomás esta madre gente, es sorprendente como se ve esto guachen esto esto es lo que hizo Nora y tumbó muchísimos árboles de esto que son súper gigantes imagínense aquí cabe un carro facilito y vean vean nomás el arbolote vean nomás el arbolote imagínense para tumbar esto esta raíz mira súper gigante que ven aquí hasta uno se puede subir ahí como una fuente arriba del palo vean gente los tenis me pesan como como 5 kilos a la venche pero bueno aquí está el arbolón que se cayó que tumbó Nora y muchos más que están más allá para el fondo pero es imposible entrar para acá apenas con con off road ahí con la cherocona pero sí gente es sorprendente eso que destrozó y solo fue un fuerte viento no crean que pegó duro como ven pues allá mira allá al fondo si está lloviendo machine para acá se ve como despejado allá está lloviendo y para acá nada así que vamos regresando a Charrillos a ver cómo le hacemos para darle tenemos que quitar el lodo a las baicas porque como ven el guardafango está full de lodo y pesan como 50 kilos la baica pues bueno a ver cómo salimos de aquí raza así que acompáñenos gente vean el tilí viene cargando con la baica porque pesa un chingo y yo la mala la traigo está llena de melcocha nos quedamos atorados aquí tranquila vamos a sacar este perro no me quieras morder ahorita pucha la paga agua la gargol que no van a remangaira tira la trocona ya virga a la gargol be wey 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 ya por fin, ya por fin pude tuvimos dificultades técnicas ahí nos dijo el dueño, no se vayan a meter en la bici yo pensé que estaba medio durito pero no hombre, se nos pegaron unos tortones de lodos en la bici y no pudiamos darle pero ya pudimos arreglarlo así que aquí vamos de regreso ya se nos está metiendo la luz pero estuvo chila vamos a seguir batiendo lodo por ahí por las calles y no es muy recomendado que hagan esto pero la verdad tenía ganas de chirotear andaba algo aburrido y pues yo sé que a ustedes les gustan los videos batiendo lodo así que pues ahí está el videito y lo que me preocupa es que el carpi pidió 10 mil likes para pintarme el pelo del color que ustedes desean y ahí sí, Cell sintió el verdadero terror mira compadre Efra ¿qué pasa con los charcones pues? mira le voy a brincar yo al charcón ese gente pues ya le quitamos por lo que deben hacer el lodo de encima porque si traíamos un chingo ahí el compadre Efra anda quitándole el lodo vamos a ir a pasar por uno donde siempre se inunda aquí en el pueblo así que vamos dándole chavales ya me pongo la GoPro prendemos luces cámaras y acción vámonos vası bota 4 terrapa de un chocko gente la neta no sé si nos vemos, la neta no sé si nos miramos pero la neta se está agarrando en la curuta se está parando bien sopeado vamos vamos venga vamos, venga estaba bien hondo gente se viene el charquito espérate venga la neta bueno mi gente ya estamos aquí en la casa y pues como siempre cuando andamos en tiempos de lluvia o sales y la pasaste la bici por agua de lluvia hay que lavarla para que quede bien y lubricar la cadena para que nada se oxide y todo el pedo así que te la vamos a dar un baño y ya a guardarlas porque no la podemos dejar así gente que tiene el lodito así que hay que lavarla bien pues mi gente decidimos lavar bien las bici porque si habían quedado muy cochinos de lodo pero ya quedaron como nuevas ahí el lefro les está dando pues con el producto estrella gente no nos deja abajo este champusito y pues las lavamos machine que queden como nuevas así que mi gente voy a despedir el vídeo aquí ya saben dejen su like suscríbanse para más nos vemos con una próxima aventura y se me cuiden chavalones chao chao